Welcome to my world people, a la verdad estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez se trata de las últimas novedades que nos han depelado los de Bungi sobre Destiny como estaréis viendo en pantalla que si está en inglés pero ya os digo yo lo que han dicho se trata que antes de las vacaciones de verano habrá una segunda gran actualización como ocurrió en su tiempo con el rey de los poseídos o sea The Tenken King prevista para la primavera entre mayo y junio apuesto a que caerá entre el día 20 y pico de junio pero bueno, dicen que dicha actualización contará con un incremento de la luz, un montón de nuevas armas y armaduras y supongo que también entrarán las exóticas excepcionales en esta categoría y que incorporarán nuevos eventos más centrados en PvE ya que sólo sacaban principalmente para PvP como Estandarte, Osiris, Doble Escarlata y anteriormente en año 1 estaba el evento de la reina, etc. Dicen también que el equipo se centra en ofrecer una gran expansión a finales de este año o sea que este año no habrá Destiny 2 pero sí que habrá otro gran DLC como el rey de los poseídos y que en 2017 sí que habrá Destiny 2 esto nos dice que estemos también atentos a las próximas nuevas novedades en sus Worldly Update y que gracias por nuestra paciencia y por seguir jugando este juego ya que todavía no han dicho nada sobre los nuevos DLC y cuándo saldrá exactamente Destiny 2 en resumen, tendremos una gran actualización antes de las vacaciones de verano sobre mayo y junio como ya he dicho seguramente caiga entre el 20 y pico de junio y esta incluirá un incremento de luz no sé cómo lo harán exactamente pero seguramente nos hagan subir de luz con un evento o espero que incorporen un nuevo nivel de dificultad en la raid o aprovechen el tema de haber incorporado desafíos como Gólgoro como Ori como el Sacerdote de Guerra y ahí pongan para poder subir Matelú y que habrá una gran actualización un gran DLC como el rey de los poseídos para finales de este año y que sí o sí el año que viene, en 2017, tendremos Destiny 2 pero ahí sí que ya no se sabe la fecha ni meses en concreto así que nada ya vale, a seguir esperando nuevas noticias sobre qué día exactamente saldrá Destiny 2 y sobre qué día exactamente saldrá la nueva actualización y el nuevo DLC a ver si realmente no la pician de nuevo y lo hacen realmente bien y nos ponen un array de los cabals o algo así parecido a lo que hayamos estado esperando y que no simplemente nos vayan a poner ahora las carreras de colibrí en vez de con dos mapas con siete y venga ala ya tenéis un gran DLC y una gran novedad en el juego para seguir jugando otros siete meses pues no, bongi, pues no así que nada chavales a seguir esperando nuevas noticias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!